¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente que muchos me lo habéis pedido y es que vuelvo a hacer tutoriales de trucos de BMX y esta vez he decidido dar unos cuantos consejos de 5 trucos que precisamente no van a ser los más fáciles pero tampoco van a ser muy difíciles. Normalmente he hecho tutoriales de trucos más fáciles para la gente que empieza pero hoy vamos a hacer el tutorial del X-Up A180, del Rail Ride, también del WPK Bar Spin, del Fibble to Smith y del Lucky Grind, que son 5 trucos que me gustan bastante y estoy seguro que a vosotros también y os voy a intentar dar unos cuantos consejos para que os animéis a practicarlo. Aparte me gustaría agradecer a Jesús que me está grabando, tendréis su canal en la descripción y nuestros Instagrams aquí por la pantalla. Y ahora sí vamos a empezar por el primer truco que va a ser el X-Up Ride A180 que para quien no lo sepa es girar el manillar, ir montado en la bici así y hacer un 180 a la vez que estás volviéndote a poner bien para caer a fakey. El primer truco que os puedo dar es que en vez de agarrar el manillar por donde siempre, que es por aquí o bueno, algunos a lo mejor lo agarráis más por fuera o por dentro, pero lo normal es por aquí es que lo empecéis agarrando más por dentro, porque así os va a costar menos hacer el primer tirón. Por lo tanto, lo agarráis por dentro, giráis. El lado de giro os recomiendo que sea del mismo lado que el Barspin, por ejemplo. Yo tiro el Barspin con la izquierda, por lo tanto vamos a girar el X-Up con la mano izquierda, o sea, hacia la derecha. Una vez que estamos así colocados, tenéis que tomaros vuestro tiempo porque no es un truco fácil, nos va a salir a la primera o no creo. Vais a ir rectos y cuando os sintáis cómodos en la bici, tendréis que empezar a pillar inercia hacia el lado donde vais a girar, hacia vuestro lado bueno. Y una vez que ya estáis con inercia, que ya lo notéis, tenéis que hacer como un poco de manual, es decir, tirar el peso hacia atrás lo más que podáis para que se os levante la bici. Por lo tanto, os va a costar mucho menos hacer el tirón. Hacer un tirón con los brazos cruzados es muy complicado, por lo tanto, es vital que ya uséis el cuerpo para ayudaros. Una vez que ya notáis que la bici se os está levantando bien, tenéis que volver a colocar los brazos en su posición normal y hacer un giro de piernas, ¿vale? Porque tendréis que usar bastante la pierna trasera para culear la bici. Y eso sería todo para el X-Up 100. Después para el Rail Ride. Es uno de los trucos que más miedo suele dar. Os recomiendo que lo probéis primero en barandillas bajitas y cuadradas, que suele ir bastante bien. Y después ir a una barandilla redonda, si puede ser un poco gruesa. La que tenemos aquí en Sanadirán no es que sea muy gruesa, pero también sirve para prender. Después os recomiendo que intentéis hacer fibel en la barandilla, porque la clave de hacer un Rail Ride es colocar la rueda delantera. Si colocas bien la rueda delantera, la trasera os va a seguir, si no es que la tenéis un poco... Pero bueno, vuelvo al tema. Para prender el Rail Ride, primero hacer fibels en las barandillas redondas. Hasta que no falléis ninguno. Y una vez que no falléis, tenéis que ir a saltar un poco más para que os entre la trasera. Es hacer muchísima práctica. Seguramente si le estáis dando un par de semanas, ya os van a salir un montón y no vais a fallar casi ninguno. Una vez que ya os subís bien, para aguantarlo más distancia o para mejorarlo, realmente os recomiendo que vayáis un poco rápidos. Porque a mí al principio me pasaba que lo intentaba hacer lento y no me salían. O sea, me costaban muchísimo. Pero después me dio por darle un poco más rápido y hubo un momento que no fallaba casi ninguno. Luego, una vez que estáis bien colocados, veréis que es muy fácil salir a trucos como Barspin, que realmente si va recto y tenéis el manillar firme, no se os va a caer la bici. Otro consejo que es muy importante y es que llevéis cuatro pecs porque así os vais a ahorrar muchas piñas, como la que casi me pasa antes. El último consejo es que no encedréis la barandilla antes de darle, porque quizás no hace mucho, se puede hacer igual, pero estoy seguro que un poco sí que ayuda. Para el siguiente truco también va a ser en barandilla, que es el doble pec a Barspin. Pero en esta explicación también os voy a decir cómo podéis aprender a saltar, que os va a ir bien para tirar otros trucos como el 180 hard de doble pec, y bueno, doble pec, nohans, toboggan... Lo más importante, obviamente, es tener un doble pec consistente. Para hacer el Barspin de un doble pec, no solo basta con hacer un salto como lo harías en suelo. Tienes que saltar mucho más, tienes que aprender a saltar desde una barandilla, que es como volver a aprender a saltar de nuevo. Algunos trucos para que no os cueste mucho, lo hagáis como yendo a manual, o sea, salgáis de doble pec a manual para aprender a tirar el cuerpo hacia atrás y a tirar con el manillar hacia arriba, porque yo sinceramente no puedo tirar un doble pec bar sin la rueda delantera muy subida. Después, una vez que hagáis eso, ya es pecar el doble pec a manual, hacer un poco de bunny para ir ganando altura. Y una vez que ya veáis el espacio, pues es tan simple como tirarlo. Algunos consejos podrían ser encerar bastante la barandilla, al contrario que el Rail Ride. Vale, ahora falta darle al truco. Si tira mucho la barandilla, os va a ayudar a despegar bastante. Y realmente no hay mucho más para este truco, es aprender a subir la bici para tener tiempo a tirar el Barspin. Ahora os voy a enseñar cómo hacer un Feeble Svit, que es un truco bastante sencillo y que no veo muy a menudo. Voy a dar un tip muy sencillo, que es hacer un Feeble estando bien colocado y primero subiendo como a Feeble Up, apoyando el peso delante y subir. Puede ir muy bien hacer eso ya empujando un poco con las piernas hacia adentro para que la rueda trasera se meta bastante en el cajón. Una vez que sepáis a hacer esto, en vez de subiros arriba, tenéis que seguir un poco el Feeble Up con la rueda delantera y llevar la rueda delantera al Smith para clavaros. Sería ya un Feeble Smith pero con un poco de nose. Y por último ya sería hacerlo como Dios manda, que es con un bunny. Y para hacerlo tenéis que saltar, como para hacer el Feeble Up, volviendo a lo que os he dicho al principio. Después empujáis con las piernas hacia adentro y ya con los brazos empujáis el manillar para que se clave. Y no hay mucho más para este truco, es bastante sencillo. Y para finalizar el vídeo os voy a dar algunos consejos para el Aldaki Grind que es grindar con el pec delantero y el pedal. Por lo tanto el pec trasero se queda por abajo. Personalmente es un truco que me gusta bastante porque es original y no se ve mucho. También pienso que es bastante sencillo. Así que el primer tip para hacerlo es saber hacer doble pec. Está claro que si no sabes hacer doble pec esto te va a costar muchísimo más. Después tienes que hacer un bunny sin levantar la rueda trasera prácticamente. Tenéis que ir a clavar solo el pec delantero saltando poquito y el pedal ya se os va a colocar solo. No hace falta que lo hagáis ya con velocidad, sino podéis ir directamente a clavaros yendo muy lentos. Y una vez que ya tengáis el control del peso, porque lo más importante es saber cómo apoyar el peso en este truco, ya lo podéis ir haciendo un poco más rápido. Para repartir el peso bien hay que ponerse un poco hacia delante, empujando el manillar también hacia delante y hacia abajo para que el pec delantero no se suba. Y después es dejarse llevar, evitar que la rueda trasera suba o se caiga demasiado para no caeros en medio del truco. Y personalmente algo que me fue muy bien para aprenderlo fue practicarlo en bajada. Porque puedes ir bastante lento. Te clavas en bajada y luego ya tiras solo. Y creo que eso ha sido todo. Si queréis que haga más tutoriales de trucos como estos o trucos más fáciles o más difíciles, pues dejármelo en los comentarios. Puedes dejarme un listado y dentro de un mes o dos pues hago otro vídeo parecido a este con cinco trucos. Por último recuerdo que nos podéis seguir por Instagram, que estará por la pantalla, tanto el mío como el del cámara Jesús, también estará su canal. Dejad un like y suscribiros para no perderos los siguientes vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Venga chavales, un fre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!